Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre, Matías Buenó, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Pablo Gómez, Milan y Fernando Quirós. Sus aportaciones son grandes para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elvatsi, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. El Alzamiento de Brian Keane Los muertos se escarbaron buscando una entrada a su sepultura. Entre ellos estaba su mujer, ansiando a Jim en la muerte tanto como lo ansió en vida. Sus débiles y vacíos gritos se filtraban a través de tres metros de tierra y roca. La lámpara de queroseno proyectaba sombras titilantes sobre las paredes de hormigón, y el aire del refugio era pesado y terroso. Agarró su ruger con fuerza. Sobre él, Gary chillaba y arañaba la tierra. Llevaba muerta una semana. Jim suspiró, inhalando aquel aire viciado. Levantó la cafetera del calentador sobre el que reposaba y se sirvió una taza de café. El calor que emanaba lo confortó, y permaneció un rato disfrutándolo antes de apagarlo muy a su pesar. Quería ahorrar combustible, así que solo lo encendía para cocinar. El contraste con el calor le hizo sentir el frío húmedo con más intensidad. El sorbo del café instantáneo le provocó arcadas. Estaba amargo. Como todo lo demás. Cruzó la estancia hasta la cama y se desplomó sobre ella. Arriba, los ruidos continuaban. Jim había construido el refugio en 1999 cuando la histeria por el efecto 2000 estaba a su punto álgido. Gary se rió de él y se mantuvo escéptica incluso después de que Jim le enseñara varios informes y artículos. Hasta que el continuo bombardeo de noticias la convirtió en creyente. Dos meses y diez mil dólares después, gracias a los ahorros de Gary y los conocimientos de ingeniería de Jim, el refugio quedó terminado. Era pequeño. Un búnker de tres metros por cinco capaz de albergar sin problemas a cuatro personas. Era sólido pese a su tamaño y por encima de todo, seguro. Jim lo equipó con un generador y un inodoro con sistema de succión que conectaba con la fosa séptica tras la casa. Lo lleno de conservas y comida envasada, papel higiénico, medicinas, cerillas, armas y un montón de munición. Tres pales de agua embotellada y un bidón de 200 litros de queroseno reposaban en una esquina. También tenía un equipo de música a pilas y una amplia selección de sus eclécticos gustos musicales. En otra estantería, sus libros favoritos incluso llevó su viejo Magnavox 486SX. No era rápido, pero consumía poco y le permitía estar en contacto con el exterior. Pasaron la fiesta de año nuevo sin apartar la mirada en la CNN. Cuando Australia dio por terminado el siglo y el mundo siguió en curso, supo que toda la preparación había sido en vano. Los países dieron la bienvenida al nuevo milenio y la corriente eléctrica se mantuvo. Esa tarde fueron a una fiesta con Mike y Melissa. Cuando la bola cayó y los comensales borrachos comenzaron a correar la cuenta de las... Gary lo estrechó contra ella. ¿Lo ves? No hay nada de qué preocuparse. Te quiero, le susurró. Y yo a ti. Perdidos en un beso, casi no reparaban en Mike cuando este apagó las luces y gritó en broma. ¡Efecto 2000! Con el paso de los meses el refugio fue acumulando polvo y para el fin de año ya estaba totalmente olvidado. Después de que el 11 de septiembre instaurarse el miedo ante un ataque biológico nuclear, Jim volvió a abastecerlo. Pero entonces, tampoco hizo falta. Hasta que empezó el cambio. Hasta que tuvo lugar el alzamiento. Al final, los fantasmas del efecto 2000 y el 11 de septiembre condenaron al mundo. Cansado del eterno torrente de desastres semanales del tipo profecías del fin del mundo o el fin de la civilización occidental tal y como la conocemos, el mundo ignoró los primeros informes de los medios. Era un nuevo siglo. Y no había lugar en él para miedos medievales y actitudes de paranoia extrema. Era la hora de abrazar la tecnología y la ciencia. De fortalecer la hermandad entre los hombres. La humanidad había perfeccionado la clonación, mapeado el genoma humano y hasta viajado más allá de la luna cuando la coalición China-Estados Unidos puso el pie en Marte. Los científicos proclamaban que la cura contra el cáncer estaba a la vuelta de la esquina. El efecto 2000 no acabó con la civilización. El terrorismo no la doblegó. La sociedad se había enfrentado a las dos derrotándolos a ambos. La civilización era invencible. La civilización estaba muerta. Algo tiró del periscopio y empezó a oírse el sonido sordo de unos dedos escarbando en la superficie. La reja elevadiza se tambaleó de un lado a otro en su torreta. Los arañazos fueron sustituidos por un gruñido de frustración y el visor tembló en su eje. Después subió bruscamente, chocando contra el techo y volvió a bajar. Jim solo pudo cerrar los ojos. La conoció a través de Mike y Melissa. Al igual que él, se había divorciado hacía poco. No quiere nada serio, ¿estamos de acuerdo? La advirtió Mike. Solo necesita volver a divertirse un poco. Jim había conocido aquella sensación. Había conocido la felicidad y la satisfacción. Había tenido un hijo precioso, Danny, y una mujer, Tammy. Se habían convertido en el centro de su mundo. Hasta que Rick, un compañero del trabajo del que Tammy nunca había hablado, se los robó. Tras el divorcio, Jim se dejó llevar por la diversión. Noches enteras borracho hasta perder el sentido. Tenía la custodia de Danny cada dos fines de semana y durante aquellos preciosos instantes se olvidaba de la cerveza y de las chicas buenas. Durante aquellos fines de semana, él era Danny. Eran los únicos momentos en los que era verdaderamente feliz. Tammy y Rick se casaron y Rick consiguió un trabajo mejor en Bloomington, Nueva Jersey. Es una oportunidad única, dijo Tammy. Y así terminó. Dejaron Virginia Occidental, llevándose lo único hermoso que le quedaba a Jim. Su marcha lo destrozó. En un instante pasó de ver a Danny cada fin de semana alterno a verlo diez semanas en verano y una en Navidad. Más las ocasiones en las que viajaba Nueva Jersey. Si hubiera tenido dinero, si hubiera tenido un poco más de cabeza, habría podido apelar en un juicio. Pero para entonces Jim ya tenía una falta por conducir bajo los efectos del alcohol y sus fondos estaban muy mermados. Sabía que el abogado de Tammy pagaba con su propio dinero. Se lo comería vivo. Podía llamar por teléfono una vez por semana, pero la distancia solo acentuaba su tristeza. Al final Danny acabó refiriéndose a Rick como... Mi otro papá. Y eso destrozó a Jim. Hubo más mujeres y más trasnochadas. Jugaba a beber hasta morir, sabiendo que no lo haría porque Danny lo necesitaba. Perdió su trabajo, su apartamento, su carnet de conducir y también su autoestima. Lo único que lo impulsaba a seguir adelante eran aquellas llamadas semanales y la vocecita del otro lado de la línea, que siempre se despedía con un... Te extraño, papá. Entonces... Conocí a Carrie. Jim se oyó mientras la grimeaba de rabia y duelo. Cuando se deslizaba por el vello de su rostro demacrado. Fueron felices durante cinco años. Lo único que entristecía a Jim era no ser parte del día a día de Danny. Pero Carrie... Le ayudaba a aliviar hasta aquel dolor. Ella lo salvó. Ocho meses atrás, Carrie le reveló durante una cena que estaba embarazada. Jim, extasiado, la levantó en volandas, besándole y llamándola tanto que le dolía. Un dolor real, físico, en lo más profundo de su pecho. Entonces el mundo murió. Llevándose consigo a su mujer y a su hijo, Nonato. Ahora Carrie había vuelto junto a sus vecinos muertos y escarababa con sus dedos podridos para reunirse con su marido. Mike y Melissa también estaban muertos. Destrozados por docenas de criaturas. Ellos habían tenido suerte. Sus cuerpos habían quedado tan dañados que no pudieron ser reanimados. Jim me recordó entre escalofríos como aquellas cosas asaltaron el auto de Mike. Destrozaron el parabrisas y se colaron en el interior. Carrie y él lo contemplaron horrorizados desde el salón. Y en cuanto los gritos y los sonidos húmedos cesaron, huyeron al refugio. Los cuatro habían planeado escapar juntos. Aquel fue su primer intento de abandonar Lewisburg. Pese al frío, Jim estaba sudando. Se enjuagó las lágrimas y se dirigió a la mini nevera. Abrió la puerta sujetando la pistola en la otra mano y se dejó envolver por el aire frío. Le maravilló recordar que aunque llevaba tres meses sin encender el generador, tanto la corriente como su teléfono móvil seguían funcionando. Pensó en las centrales nucleares desiertas, que bombardeaban electricidad para un mundo muerto. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que dejaran de funcionar o incluso explotaran? ¿Cuánto tiempo más permanecerían los satélites de telefonía, radio y televisión flotando en el espacio, esperando las señales de los difuntos? Durante los primeros días pudieron hablar con la gente por internet y descubrieron que la situación era idéntica en todas partes. Los muertos estaban volviendo a la vida, no como las descerebradas máquinas de comer de las películas de terror, sino como maliciosas criaturas entregadas a la destrucción. Se debatió y especuló largo y tendido sobre las causas. Guerra química, biológica, pruebas del gobierno o una invasión alienígena. Todas ellas se discutieron con idéntico fervor. Los medios de comunicación callaron enseguida, sobre todo después de que una unidad rebelde del ejército ejecutase seis reporteros durante una misión en directo. Tras aquello, y a medida que la civilización se venía abajo, hasta los periodistas más comprometidos claudicaran, y optaron por permanecer al lado de sus familias antes de convertirse en los últimos testigos del caos para una audiencia que podía ver que estaba corriendo mirando simplemente por la ventana. Jim, frenético, envió varios correos electrónicos a Tammy y a Rick, intentando averiguar si Danny estaba a salvo. No recibió respuesta. Cada vez que llamaba por teléfono, un mensaje le informaba de que a todas las líneas estaban ocupadas. Al final, hasta que el mensaje había desaparecido. No, estaba tan decidido a ir a buscar a su hijo que se obstinó en huir, lo que lo llevó a discutir con Gary. Pero ella le hizo ver la realidad de la situación razonando con todo su cariño. Lo más seguro era que Danny estuviera muerto. En el fondo, se preguntaba si ella estaría en lo cierto. Como padre en su fuero interno se negaba a rendirse, y llegó a convencerse de que, en algún lugar, Danny seguía con vida. Fantaseó con muchas formas de huir, al menos para romper la monotonía de su vida en el refugio. La salud de Gary empezó a empeorar. Los suministros médicos eran absolutamente básicos y hacía tiempo que las vitaminas para embarazadas habían terminado. Jim se dio cuenta, a su pesar, de que era imposible huir. Asumió que Danny estaba muerto, y durante la semana siguiente, esa medida que Gary empeoraba, llegó a culparla a ella. Aún se odiaba por ello. Una mañana se despertó al lado de su cuerpo inerte, justo cuando su último aliento abandonaba su pecho, y se fue víctima de una monía. Se hizo un ovillo contra su cuerpo frío e inmóvil, y lloró, despidiéndose así de su segunda esposa. Sabía que sería inútil enterrarla, ya que entendía, muy a su pesar, lo que había que hacer. Pero cuando la locura del duelo se adueñó de él, fue incapaz de creer que le ocurriría a ella. Aquello no le pasaría a Gary, la mujer que le había salvado la vida, la que había sido toda su vida en los últimos cinco años. Pensar que acabaría convertida en una de ellos era inconcebiblemente blasfemo. Pendiente de los no muertos, la enterró rápidamente bajo el pino que habían plantado juntos aquel verano. Unos meses antes solían cogerse de la mano bajo aquel árbol, mientras hablaban de cómo contemplaría la casa cuando envejecieran. Ahora él era quien la contemplaba a ella. Aquella noche, Gary rugía furiosa sobre él. Por la mañana se unió a lo que quedaba de los Thompson, que vivían al lado, y pronto un pequeño ejército se congregó en el patio. Jim solo utilizó el periscopio una vez desde entonces y fue presa de la desesperación cuando comprobó que había más de 30 cadáveres merodeando por su jardín. Fue entonces cuando empezó a enloquecer. Aislado del resto del mundo y asediado por los no muertos, Jim barajó la posibilidad de suicidarse como única vía de escape. No tenía forma de saber si quedaba alguien vivo en Lewisburg, ni siquiera en el país. Para él el mundo se había convertido en una tumba delimitada por cuatro paredes de cemento. Con el paso de las semanas, internet dejó de funcionar, al igual que los teléfonos. Su móvil era muy bueno, capaz de emitir y recibir señales desde más allá del búnker de hormigón, pero llevaba un mes en silencio. Con las prisas por llegar al refugio, a Jim se le olvidó tomar el cargador. Ahora lo mantenía en suspenso, intentando ahorrar la batería en uso y las de respuesta al máximo. Solo le quedaba una. La televisión no emitía más que electricidad estática, excepto por un canal de Bakely, que todavía mostraba la pantalla de emergencia. La estación AM de Roanoke estuvo funcionando hasta la semana anterior. Jack Wolfe, el comentarista de las tardes de la emisora, mantuvo una vigila solitaria junto con su micrófono. Jim escuchó, con una mezcla de terror y fascinación, cómo la cordura de Wolfe iba desmeronándose, poco a poco a causa del aislamiento. La última misión terminó con un disparo, por lo que Jim sabía fue el único en escucharla. Jim tembló de frío al abrir la puerta del frigorífico. Cogió la última lata de cerveza y la volvió a cerrar. El chasquido de la lengüeta sonó como un disparo en el silencio, haciendo que le pitasen los oídos y ahogando los gemidos de la superficie. Las sienes le palpitaban. Puso la fría lata contra su cabeza, después se la llevó a los labios y la vació. La última y nos vamos. Aplastó la lata hasta cerrar el puño y la arrojó a una esquina del suelo. Sonó un traqueteo. Volvió a la cama y tiró de la corredera de la pistola hacia atrás. La primera bala del cargador se deslizó al interior de la cámara. Había trece más, pero solo necesitaba una. Los oídos le retumbaban aún más y podía oír a Carrie por encima de él. Agachó la cabeza y echó un vistazo a las fotos esparcidas por las sábanas sucias. En una de ellas aparecían los dos en Virginia Beach. La hicieron el fin de semana en que ella se quedó embarazada. Ella le lanzó una sonrisa desde la fotografía y él se la devolvió. Rompió a llorar. La preciosa mujer de la foto, la mujer que había sido tan enérgica y apasionada y tan llena de vida, era ahora una cáscara podrida y renqueante que se alimentaba de carne humana. Se llevó el arma a la cabeza, colocando el extremo del cañón contra su martillada cien. También, Danny lo contemplaba desde otra foto. En ella, aparecían enfrente de la casa. Jim estaba apoyado sobre una rodilla y tenía a su lado a Danny, que sujetaba el trofeo de Carrie Autos que ganó en Nueva Jersey y que llevó aquel verano para enseñárselo a su padre. Ambos sonreían y sí, su hijo se parecía totalmente a él. A medida que su dedo se tensaba en torno al gatillo, le vino a la mente la última conversación que mantuvieron. No sabía que sería la última, pero cada palabra se le quedó grabada en la mente. Cada sábado, Jim llamaba a Danny y veían dibujos animados juntos durante media hora mientras hablaban a través del teléfono. Aquella última vez fue una de esas mañanas. Discutieron sobre los peligros en que se encontraban los protagonistas de Dragon Ball y hablaron del sobresaliente que Danny había sacado en su último examen. ¿Qué? ¿Qué desayunaste esta mañana, hijo? Choco Crispis, respondió Danny. ¿Y tú? Bueno, yo estoy tomando unos Cheerios. ¡Ech! contestó Danny. ¡Esos saben muy mal! ¿Tan mal como besar a una chica? Dijo Jim, tomándole el pelo. Como todos los niños de nueve años, Danny se sentía repelido y a la vez extrañamente atraído por el sexo opuesto. No, nada es tan asqueroso, replicó. Luego, permaneció en silencio. ¿En qué piensas, hijo? Preguntó Jim. Papá, ¿puedo preguntarte algo serio? Puedes preguntarme lo que quieras. ¿Está bien pegarle a una niña? No, Danny, no. Eso está muy mal. Nunca, jamás debes pegarle a una chica. ¿Te acuerdas de lo que hablamos cuando te peleaste con Peter Clifford? Pero hay una niña en el colegio. Anne-Marie. No me deja en paz. ¿Y qué es lo que te hace? No para de meterse conmigo. De tomar mis libros y de perseguirme. Los de Quinto se ríen de mí cuando lo hace. Jim sonrió. Los de Quinto. Los amos y señores del patio de primaria. Se sintió muy mayor al caer en la cuenta de que Danny sería uno de ellos al año siguiente. Bueno, tú tranquilo, ignóralos. Y si Anne-Marie no te deja en paz, también ignórala a ella. Eres un chico muy grande. Seguro que puedes alejarte de ella si es que quieres. Pero no me deja en paz, insistió Danny. Me jala del cabello y... ¿Qué? La voz de Danny se convirtió en un murmullo. Era evidente que no quería que su madre o su padrastro se enteraran. Pa, ella intenta besarme. Jim sonrió, haciendo un gran esfuerzo por no echarse a reír. Luego le explicó a Danny que eso significaba que a ella le gustaba y los pasos que debía dar para protegerse de futuras trastadas sin herirla a ella o a sus sentimientos. ¿Sabes qué, papá? ¿Qué, hijo? Me alegro de poder preguntarte cosas así. Eres mi mejor amigo. Tú también eres mi mejor amigo, dijo Jim a través del nudo en su garganta. Escuchó a Danny gritar algo en el fondo. Oír su voz le provocó una mueca de dolor. Mamá necesita el teléfono, así que tengo que ir acabando. ¿Me llamarás la próxima que viene? Te lo prometo. Palabra del niño Jesús. Te quiero más que Spider-Man. Y yo a ti y más que a Godzilla, respondió Jim, siguiendo aquel juego familiar. Te quiero más que Finito, contestó Danny ganando por enésima vez. Yo también te quiero más que Finito. Después escuchó un clic seguido de un tono de llamada. Aquella fue la última vez que pudo hablar con su hijo. Jim echó un vistazo a aquel niño sonriente de la fotografía a través de las lágrimas. No estuvo allí. No estuvo allí cuando su hijo se iba a dormir cada noche. Cuando preparaba épicas batallas entre Star Wars y la Patrulla X con sus figuras de acción. Cuando jugaba con la pelota en el patio de atrás o cuando aprendía a andar en bicicleta. No estuvo allí para salvarlo. Jim cerró los ojos. Carrie escarbó por la tierra y pronunció su nombre hambrienta. Tensó el dedo. El teléfono móvil empezó a sonar. Jim saltó, tirando la pistola en la cama. El teléfono móvil volvió a sonar. La pantalla digital verde emitió un brillo siniestro bajo la tenue luz de la lámpara. Jim sonrió. Y se movió. No podía tragar saliva. No podía respirar. Se sentía como si alguien le hubiera pegado en el pecho y le hubiera pateado las pelotas. Consumido por el terror, intentó mover los brazos solo para descubrir que no podía. Sonó un tercer tono. Y un cuarto. Estaba volviéndose loco, por supuesto. Era la única explicación. El mundo ya estaba muerto. Sí, aún había energía en los satélites y todavía contemplaban las ruinas en un fúnebre silencio. Pero el mundo estaba muerto. Era imposible que alguien le estuviera llamando en ese momento, sepultado bajo las ruinas de Lewisburg. El quinto tono le arrancó un gemido de la garganta, combatiendo la tensión que lo adenazaba. Jim finalmente pudo ponerse en pie. El teléfono siguió sonando insistente. Su mano temblorosa lo alcanzó. No contestes. ¿Será Carrie o cualquier otro? ¿O quizá algo peor? ¿Cómo contestes empezarán a llegar a través del teléfono y...? Se detuvo. El silencio era ensordecedor. La pantalla parpadeó. Alguien había dejado un mensaje. ¡Mierda! Agarró el teléfono como si estuviera sujetando una serpiente viva. Se lo llevó al oído y pulsó el cero. Tiene un nuevo mensaje, dijo una voz mecánica femenina. Aquella voz enlatada para el sonido más dulce que jamás había oído. Para escuchar el mensaje, pulse 1. Para borrar el mensaje, pulse 2. Si necesita ayuda, pulse cero para ponerse en contacto con un operador. Pulsó el botón y escuchó un zumbido mecánico y distante. Sábado 1 de septiembre, 9 de la tarde. Le dijo a la grabación. Jim soltó suspiro que había estado conteniendo inconscientemente. Entonces, escuchó una voz nueva. ¡Papá! Jim ahogó un grito. El pulso volvió a acelerársele. La habitación dio vueltas. Papá, tengo miedo. Estoy en el ático, ve. Se oyó mucha electricidad estática. Interrumpiendo el mensaje. Después volvió a escuchar la voz de Danny que sonaba queda y temblorosa. Acordaba de tu número, pero el móvil de Rick no funcionaba. Mami pasó mucho tiempo dormida, pero luego se levantó y lo arregló. Y ahora se ha vuelto a dormir. Lleva durmiendo desde... Desde que atraparon a Rick. Jim cerró los ojos mientras le abandonaban las fuerzas a las piernas. Las rodillas le flaquearon y cayó redondo al suelo. Tengo miedo, papá. Sé que no tendremos que marcharnos del ático. Pero mami está enferma y no sé cómo hacer que se cure. Oigo cosas afuera de la casa. Algunas veces solo pasan por delante y otras creo que intentan entrar. Creo que Rick está con ellos. Danny estaba llorando y Jim lloró con él. Papá, me prometiste que me llamarías. Tengo miedo y no sé qué hacer. Más electricidad estática y Jim alargó el brazo para no desplomarse. Y te quiero más que a Spider-Man. Y más que a Pikachu. Y más que a Michael Jordan. Y más que... Finito, pa. Te quiero más que infinito. El teléfono quedó mudo en su mano mientras la batería apuraba su última chispa de vida. Sobre él, Carrie, a Joe en la noche. No estaba seguro de cuánto tiempo había permanecido encogido con los ruegos de Danny reverberando en su cabeza. Al final sus miembros adormecidos recuperaron la fuerza y volvió a ponerse en pie. Te quiero, Danny. Dijo a voz en grito. Te quiero más que infinito. La angustia desapareció y dio paso a la determinación. Agarró el periscopio y oteó la oscuridad. No vio nada más que el mando plateado de la luna. Entonces, un ojo ceñudo y hundido, horriblemente aumentado, le devolvió la mirada. Se alejó del tubo de un salto, consciente de que un zombie estaba mirando por él. Se obligó a sí mismo a volver a mirar. El zombie se alejó lentamente. El cadáver de Carrie se erguía bañado por la luz de la luna radiante en su putridez. Su hinchado abdomen, horriblemente dilatado por el retoño que aún habitaba en ella, estaba oculto bajo los jirones de la bata de seda con la que la enterró. Unas cintas de raso, desgastadas, hundiaban sobre su piel gris. Pensó en la noche en la que le dijo que estaba embarazada. Carrie estaba tumbada a su lado con una fina capa de sudor enfriándose después de hacer el amor. Tenía la cabeza sobre su tripa, con la vejilla apoyada en sus cálidas y suaves curvas, regodiéndose en la sensación de sentir su piel contra la suya, en su olor y en su minúsculo, casi invisible vello de su tripa, que se movía suavemente con su respiración. En su interior crecía un bebé. Jim no quiso pensar en lo que habría ahora en su lugar. Dio una vuelta completa con el periscopio. La vida después de la muerte había sido amable con el anciano Sr. Thompson. Su cara lucía con palidez que, pese a tener el color de la vena, era más brillante que la de adorno su rostro en vida. La persistente rigidez de los tendones que atenazaban al anciano era aún más evidente cada vez que se agarraba la pala. Solo que esta vez sus dedos no estaban hinchados por la artritis, sino por la lenta putrefacción que seguía a la muerte. Los nudillos asomaban a través de la piel acartonada, de la textura del pergamino, cada vez que el Sr. Thompson levantaba la pala para hundirla en el suelo. El hecho de que los zombies pudieran usar herramientas no sorprendió a Jim. Durante el asedio contempló horrorizado indefenso y en silencio, los intentos de la criatura de cavar hasta la fortaleza. Con torpeza, pero lenta e inexorablemente, aquel ser había conseguido quitar toda la tierra, revelando la capa de cemento que yacía bajo esta. Aquella capa le había salvado la vida. Se preguntó si podían aburrirse. De hecho, se preguntó si podían razonar. No lo sabía. Era obvio que el ser que un día fue su esposa se sentía atraído por aquel lugar, pero ¿era porque lo recordaba o por puro instinto? El hecho de que arañase en la tierra parece indicar que lo sabían. ¿Qué recordaban? Si esa teoría fuera cierta… Jim se estremeció al pensar en las consecuencias. No era más que una sardina esperando en silencio en su curiosidad de una lata. Tardo o temprano, las cosas que rodeaban por encima de él encontrarían el abrilatas adecuado y lo devorarían. —¡Más que finito, papá! Los frenéticos gemidos de Tani resonaban en su mente. Volvió a enfocarse en Carrie y comprobó que estaba sonriendo. Sus labios negros se tensaban sobre los dientes manchados y los extremos abultados de una lombriz desapareció entre ellos. Levantó la cabeza y rió. Habría palabras enterradas en aquel aullido de ultratumba. No podía estar seguro. En ocasiones durante las últimas semanas habría jurado que había oído aquellas cosas hablar entre ellas. Otro gusano se desvaneció en su garganta descompuesta. Horrorizado, Jim la recordó comiendo espagueti en su primera cita. Un movimiento súbito le llamó la atención. Los zombies se habían reparado en que el periscopio se movía y se estaban acercando a él. Vio a otros más en la lejanía atraídos por el tumulto. No pasaría mucho tiempo hasta que volvieran a llenar el patio, buscando una vez más una entrada a su fortaleza. La posibilidad de huir sin pelear acababa de desvanecerse. Sabía que seguía vivo. Aunque no estaba claro hasta dónde llegaba su capacidad de razonamiento, era obvio que habían detectado su presa bajo ellos. Eran unos cincuenta, tal vez más. Muy mal. Bajó el periscopio. Con los ruegos de su hijo rondándole la cabeza, Jim empezó a prepararse. Aguanta, hijo. Papá va en camino. Capítulo 2 Lo primero que Baker notó era que el monte Rushmore hablaba en lenguas desconocidas. Lo segundo fue el brillo rojizo que emitía en aquellos ojos de granito, atrayendo al helicóptero hacia el rostro de roca. Intentando controlar el aparato, Baker le gritó a George Washington, mientras Esther le susurraba obscenidades en multitud de idiomas. Siguió escuchando aquella voz cuando despertó, levantándose bruscamente del escritorio sobre el que se había quedado dormido. El hule de su bremeza estaba cubierto de saliva seca, que tiró de su piel cuando se incorporó. Escuchó. Las blasfemias procedían del fondo del pasillo, de la cosa encerrada en la cabeza de la sala de observación número 6. Parpadeó, aún inseguro acerca de qué estaba ocurriendo. Siempre se sentía confuso después de despertarse de un sueño. Echó un vistazo en derredor para aquel entorno familiar, el cual fue asentuándose en realidad. Estaba en su oficina, a poco menos de un kilómetro de profundidad bajo Heimbrook. Sobre él, las puertas del infierno se habían abierto de par en par, y él ayudó a girar la llave. Después de tres meses sin servicio de mantenimiento, la habitación guardaba un gran parecido con Afganistán. Había tazas de cerámica sucias, con pozos secos y fríos de café. Papeles, libros, diagramas, esparcidos sin ningún orden por toda la habitación. Una papelera absolutamente desbordada vertía os contenido sobre el suelo. En la esquina, una mancha oscura en la parte de la alfombra sobre lo que se derramó el contenido de la pecera. Le recorrió un escalofrío al mirarla. Experimentar por la pecera había sido una idea de Powell. Llegaron a un punto en que, sin especímen, su investigación se limitaba a especular sin nada sólido que estudiar. Los tres, Powell, Harding y Baker, se aislaron del resto del complejo después de que los últimos miembros del equipo huyeran. Se reunieron en la oficina de Baker, aereando su frustración y preguntándose si sería seguro salir a la superficie sin haber recibido ningún mensaje que transmitieran garantías de seguridad. Powell sugirió promiéndo que probaran con uno de los peces tropicales de Baker. La risa y escarnio pronto se convirtieron en científica seriedad cuando Baker accedió. Sacaron a una de las coloridas mascotas con una red y observaron con frío de zapeco cómo saltaba y daba bocanadas en el aire asfixiante de oxígeno. Baker lo sostuvo en su mano hasta que dejó de moverse. Entonces, volvieron a dejarlo en la pecera, donde flotó hasta la superficie del agua salada como un auténtico cadáver. Su comportamiento era sorprendentemente normal a la par que decepcionante. Tuvieron que pasar diez minutos. El resto de científicos ya se habían marchado a la sala de ver a Astucia de Mujer en video por décima vez para que el pez volviera a nadar. Al principio, los chapoteos apenas llamaron la atención de Baker, centrado como estaba en la partida de solitario que se extendía por el escritorio. Cuando el chapoteo aumentó el volumen, echó un vistazo. El agua se volvió progresivamente roja, con pequeñas nubes escarlatas trazando remolinos entre las piedras de colores y el castillo de plástico, a medida que el pez muerto cazaba y devoraba a sus hermanos. Al principio, Baker contempló aquello con asombro. Después, haciendo acopio de valor, corrió por el pasillo y entró de golpe en la sala resoplando. Pero cuando volvieron a la oficina, la matanza ya había terminado en los minutos que tardó en reunir al resto. El pez había acabado con todos los seres vivos de la pecera. Tripas y escamas frotaban en torno a la carnicería. —Dios mío, musitó Harding. —Pues Dios, matizó Baker. —No ha tenido nada que ver con esto. Apuntó a la pecera con el dedo. —Esto es culpa del hombre, Steven. —Es nuestra culpa. Harding lo contempló en silencio, moviendo la boca sin emitir ningún sonido, tal como había hecho el pez antes. Powell se sentó en una esquina llorando quedamente. El pez reparó en ellos, dejó de nadar y se los quedó mirando con evidente desprecio. Baker estaba fascinado ante tal muestra de inteligencia. —Mira, nos está estudiando como nosotros lo estudiamos a él. —¿Qué hemos hecho? —soyozó Powell. —Carajo, ¿pero qué hemos hecho? —Ya, Powell, estalló Harding. —Compórtate. Tenemos que aprender todo lo que podamos de esta cosa si queremos deshacer. Su reprimienda se vio interrumpida de golpe por otro chapoteo. El pez empezó a escarbar, revolviendo la mugre del fondo de la pecera y su visión quedó nublada. Desapareció oculto tras una sinuosa cortina de sangre, heces y barro. —¡Que alguien tome la cámara! —gritó Baker. —¡Tenemos que filmar esto! Antes de que Baker se dirigiera a por ella, la mesita que sostenía la pecera se movió. El agua derramó desde arriba, cayendo por los lados en ribetes carmesíes. El pez retrocedió y volvió a lanzarse hacia adelante, cargando una y otra vez contra la pared de la pecera. Embistió el cristal una y otra vez ignorando el daño que se estaba causando a sí mismo. Baker advirtió lo calculada maldad que reflejaban sus ojos muertos. Una red de grietas empezó a extenderse por el cristal expandiéndose hacia los lados como una tela de araña. La mesita volcó y la pecera se precipitó al suelo. El cristal estalló cubriendo a los presentes de pequeños cristales y agua salubre. El pez cayó sobre la alfombra y empezó a avanzar a saltos hacia ellos. Baker se subió al escritorio apartando todos los libros de golpe, mientras que Harding se retiró hacia la sala. Powell se quedó helado temblando y arañando la alfombra mientras la criatura cubría la distancia que los separaba. Pese a los gritos de terror de Powell, Baker escuchó los sonidos procedentes del pez que se acercaba a las rígidas piernas del científico. El pez estaba hablando. No podía entender qué estaba diciendo, pero era evidente que hablaba con inteligencia. La criatura saltó hacia la ingle de Powell que gritaba muerto de miedo. Baker saltó al suelo, aplastando al monitor del ordenador contra el pez. Golpe a golpe aplastó a la criatura hasta que solo quedó una mancha entre los cristales rotos. No se dio cuenta de que estaba gritado hasta que sintió la mano de Harding en su hombro. Se miraron el uno al otro sintiendo como el enorme peso de lo que acababan de librar al mundo caía sobre ellos como una losa. Esa noche, Powell se abrió las muñecas con un cuchillo de untar que tomó de la cafetería. Lo encontraron minutos después cuando iban a verlo para administrarle un sedante. Baker apartó la mirada de la mancha de la alfombra y cerró los ojos. Se pasó la mano lentamente por el cabello encanecido y lloró en silencio. Al fondo del pasillo, al ser de la sala de observación número seis, seguía despotricando. Baker urgó en el saturado cenicero hasta encontrar un cigarrillo a medio fumar. Entre lágrimas acercó el mechero hasta el extremo aplastado y lo chasqueó. Nada. No había llama. Ni siquiera una chispa. Y el mechero más cercano estaba casi un kilómetro por encima de él, en un mundo que pertenecía a los muertos. Tiró el mechero inútil al otro extremo de la habitación, donde golpeó un marco de cristal que colgaba de la pared. El periódico en su interior, que con tanto orgullo había sido expuesto, cayó al suelo. Baker caminó con un paso cansado y apartó el cristal roto agitando el periódico. Empezó a reír. El artículo era de ese mismo año. El acelerador rodeado de controversia por Jeff Whiteman, prensa asociada. Un acelerador nuclear diseñado para replicar el Big Bang ha dado lugar a protestas por parte de un grupo internacional de científicos, políticos y activistas por miedo a que pueda causar daños en el planeta. Una teoría ha llegado a sugerir que podría formar un agujero negro que provocaría perturbaciones en el universo o incluso desaría el tejido de espacio-tiempo. Los laboratorios nacionales Havenbrook, LNH, uno de los cuervos que investigación más importantes del gobierno estadounidense, han empleado 10 años y 985 millones de dólares en construir el colisionador relativista de iones pesados, el llamado CRIP en Hellertown, Pensilvania. Una zona rural cercana a la frontera con Nueva Jersey. Este viernes se realizó con éxito una prueba y las primeras colisiones nucleares están previstas para este mes. No obstante, el director de Havenbrook, Stephen Harding, ha formado un comité de físicos para investigar si tal proyecto podría salir desastrosamente mal. Harding recibió avisos de otros físicos referentes a que la capacidad de la máquina de crear Stranglets, un nuevo tipo de materia compuesta de partículas subatómicas llamadas quarks extraños, suponía un riesgo pequeño, pero real. El comité se ocupará de valorar la posibilidad de que, una vez formado un Stranglet, pueda desencadenar una reacción que convertiría todo cuanto tocar en materia extraña. El comité también determinará la poco probable posibilidad de que las partículas llegaran a alcanzar una masa suficiente como para formar un agujero negro. En el espacio, los agujeros negros generan intensos campos gravitacionales que absorben toda la materia que los rodea. La alta densidad resultante de las partículas de colisión también podría, en teoría, romper la barrera entre nuestra dimensión y otras. En el interior del colisionador se separan los electrones externos de átomos de oro, que son impulsados por unos tubos circulares de 4 kilómetros en los que unos potentes imanes aceleran los átomos hasta el 99,9% de las velocidades de la luz. Los iones de los dos tubos viajarán en direcciones opuestas para incrementar la potencia de la colisión. Cuando lo hagan, generarán minúsculas bolas de fuego de materia superdensa. En estas condiciones, el núcleo atómico será evaporado en un plasma de partículas aún más pequeñas llamadas quarks o glúones. Este plasma emite una lluvia de otras partículas a medida que se enfría. Entre las partículas que aparecen durante este proceso están los quarks extraños. Estos han sido detectados en otros aceleradores, pero siempre unidos a otras partículas. El CRIP, la máquina más poderosa jamás construida, tiene la capacidad de crear quarks extraños independientes por primera vez desde el inicio del universo. El directivo de los NLH, Timothy Powell, confirmó que ha habido discusiones acerca de las posibilidades. William Baker, profesor de física nuclear y directivo del CRIP, dijo que las posibilidades de un accidente eran infinitísimalmente pequeñas, pero en Havenbrook tenía la responsabilidad de calcularlas antes de proceder. La gran pregunta, por supuesto, es si nuestro planeta se desvanecería en un abrir y cerrar de ojos o si cabría la posibilidad de dañar el tejido del espacio y el tiempo. Pero es de todo un punto improbable. No queremos crear agujeros hacia otras dimensiones, como se ha planteado. Queremos entender mejor el universo y nuestro lugar en él. El riesgo es tan minúsculo que no merece ni ser considerado. Baker estrujó el papel en su puño. Al final del pasillo, en una habitación insonorizada con un esfuerzo de 30 centímetros de acero y hormigón, la cosa que un día fue Timothy Powell, gritaba en su medio. Cada sílaba reverberaba por todo el complejo subterráneo y se filtraba hacia el mundo muerto que se encontraba encima de ellos. Baker se frotó los ojos. La grabadora se encontraba ante él en la mesa. Suspiró, apretó el botón de grabar y encendió la intercomunicación. Powell, musitó. ¿Puedes oírme? El cadáver de Powell estaba tirado en una esquina de la habitación. Levantó la cabeza mirando el cristal. Baker percibió inteligencia en su mirada. Una inteligencia terrible que sea incluso algo más. Hola, Bill, respondió con voz rasposa, deslizando la lengua grisácea por sus labios descarnados. ¿Qué tal? Baker grabateó en su bloc de notas. La criatura de la sala de observación número 6 no era Timothy Powell. Eso era evidente. Sin embargo, aún no lo había identificado. No dijo nada. La grabadora siseaba quedamente a su lado. ¿Se te ha comido la lengua el gato? Billing. ¿Cómo te encuentras, Timothy? Pues por hacerte sincero, Bill, me estoy cayendo a trozos. ¿Podrías traerme algo de comer? ¿Tienes hambre? ¿Te apetece algo de sopa? Había sopa de cangrejo en el menú antes de... Bueno, antes de todo esto. En la cocina todavía queda algo de sopa de cangrejo. La congelé y... No quiero sopa. ¿Qué te parece si me das un brazo? O tal vez unos centímetros de intestino. ¿Que no puedes comer comida normal? Tú eres comida. ¿Por qué no vienes aquí conmigo? Baker observó horrorizado y fascinado. El zombie se arrastró hasta la ventana y se sentó contemplándolo como un prisionero. Apretó su decadente cara contra el cristal y sonrió. No hubo señal alguna de respiración. Recitó en voz baja algo en un idioma que Baker no supo identificar. Dudó que Powell lo hablará. ¿Quién eres? Ya sabes quién soy. Soy Timothy Powell, director asociado del programa del CRIP de Laboratorios Havenbrook. Soy tu compañero, my friend. Vamos, no me hagas con que tienes amnesia postraumática. El Dr. Powell nunca me habría llamado Billing, apuntó Baker. Tú no eres Timothy Powell. La criatura orgó en un girón del piel del muslo, escudriñando bajo la luz fluorescente que se llevó un gusano a la boca. Lo machacó entre sus dientes podridos con gran deleite. Baker desvió la mirada. ¿No me crees? ¿Recuerdas cuando tú, Winston y yo nos tomamos una semana libre y cogimos un avión acolorado? Nos alojamos en la cabaña del Dr. Scaldis en Estos Park y fuimos a pescar. Weston pescó una perca muy muy grande y tú solamente pescaste un resfriado. El cadáver apoyó su mano hinchada contra el cristal sin dejar de sonreír. Baker se fijó en el anillo de cazado de Powell. Hundió en aquel dedo hinchado como una salchicha él mismo. Entonces, el zombi apartó la mano, que dejó un rastro grasiento en la ventana. Dime quién eres, volvió a preguntar, tratando de controlar el temblor en su voz. ¿Eres Timothy Powell? ¡Hove! Pronunció la boca de Powell. ¿Es tu nombre o es lo que eres? ¡Hove! Dijo de nuevo. ¿Y tú eres Bill? ¿Cómo sabes mi nombre? Aquel a quien llamas Tim dejó esa información aquí. Dejó muchas cosas, cosas deliciosas. Dime, ¿sabías que frecuentaba prostitutas? Es porque su mujer sí que no lo sabía. No sé qué tiene que ver eso con... Pagaba para que lo sodomizaran con un consolador. El cadáver rió hasta toser, esparciendo pedazos de sí mismo por el cristal. ¿En serio? Los dientes de Baker rechinaron. ¿Y cómo sabes eso? Porque está aquí, conmigo. Todo cuanto era está aquí a mi disposición. Pero casi todo es inútil. Todo ese conocimiento colectivo la humanidad ha conseguido muy poco. Él debe de estar muy decepcionado con sus creaciones. ¿Quién? Él. El cruel. ¿El qué? Bueno, nada igual. No debemos hablar de eso. Dejemos que disfrute de su día. Imaginé muchas cosas mientras vagaba por allí. ¿Dónde exactamente? La criatura no respondió. En vez de eso, empezó a lamer la mancha del cristal. Tengo hambre. Masculló. Y luego volvió a sonreír. ¿Qué hambre? Dijo Baker, situado frente a los fríos y grises muros. No pensé que tuviera tanta hambre. Abrió la lata de alubias cocidas más por instinto que por deseo, pero después del primer bocado las engulló frías. Se tomaría una hamburguesa para acompañarlas, pero la cámara frigorífica estaba ocupada y a Baker no le apetecía nada entrar en ella. Harding se encontraba en su interior con un agujero perfecto perforando su cabeza. Baker aplicó un picayelos al cuerpo muerto de Harding, aunque le habría gustado tener una pistola para efectuar aquella tarea, pero las pistolas, al igual que los soldados que abandonaron sus puestos, habían desaparecido. El silencio de la desierta cafetería era inquietante. Quería hablar con alguien, alguien que no fuera aquella cosa que se hacía llamar O.V. Recorrió el pasillo hacia su oficina, rodeado por el eco que producían sus zapatos sobre los verdes baldosas. y volvieron a encenderse. Aún quedaba energía, pero se preguntó si los laboratorios lo conseguían de instalaciones públicas o de su propio suministro de reserva. ¿Cómo sería el pasillo a oscuras? Y solo enterrado con esa maldita cosa. Se derrumbó sobre el escritorio y la silla rechinó bajo sus peso. Para su sorpresa Baker había ganado algo de peso durante la crisis, posiblemente por la falta de ejercicio. Sus días consistían en el tedio infinito de investigar y seguir investigando. Pasaba las noches, si es que lo eran, pues estaba bajo tierra y no podía estar seguro. Despierto huyendo de las pesadillas, se reclinó en la silla, apoyó los pies en el escritorio y encendió la grabadora. Aunque no soy biólogo ni patólogo, he observado una transformación destacable en el sujeto. Hizo una pausa, cuando las luces parpadearon y continuó. El sujeto no es un simple cadáver reanimado. En muchos aspectos funciona como un ser vivo. Busca alimento, específicamente en forma humana, carne. No puedo estar seguro, pero parece que es esencial para su supervivencia. Y el material proporcionado por la Agencia Federal de Control de Emergencias parece corroborrarlo. Pero claro, seguramente pasará mucho tiempo antes de que la AFCE envíe otra cinta. Otra cinta. La musculatura del sujeto parece haberse adaptado a su nuevo estado. Pese a que se observa un proceso de descomposición, éste no actúa como un detrimento, sino como un proceso natural. El pelo, la piel, incluso los órganos vitales son irrelevantes para el funcionamiento del sujeto. La carne que ingiere no viaja por su sistema digestivo, se absorbe por un proceso desconocido convertida en... Las luces apagaron. Baker se sentó en la oscuridad conteniendo el aliento. El único sonido era el gemido de la grabadora. Su corazón latió una vez más. Las luces volvieron a funcionar y Baker se sorprendió al descubrir que había estado llorando. Dime cuando comes, preguntó Baker por el intercomunicador. ¿Por qué no consumes el cuerpo entero? ¿Por qué es que dejas tanto? Porque muchos de nuestros hermanos esperan volver, respondió Ove con un tono áspero e indignado, como si le molestara que el científico preguntara obvidades. No les gustaría haber estado esperando truandeones para luego evitar un cuerpo incapaz de moverse. Un dorso sin brazos ni piernas, un saco de carne humana inmóvil. Eso sería como escapar de una prisión para estar en otra. Háblame del lugar del que provienes. Lo llamaste el vacío. No. Debo invocar a mis hermanos. Tengo hambre. Libérame y no te haré daño. Baker mantuvo el mismo tono de voz. Responda a mi pregunta y te daré de comer. En verdad estás jugando con fuego sabio. ¿No creas que no estoy dispuesto a dañar esta cáscara para liberarme? Puedo conseguir otra. Este cristal es a prueba de balas y los muros están reforzados con acero y cemento. Tienes que aceptar que soy yo el que está al mando. Tu raza ya no está al mando de nada. Somos libres para volver a caminar por la tierra, como hicimos hace bien, suspiró la criatura, exhalando un aire fétido de sus inútiles y podridos pulmones. Pero te lo advierto, profesor. Su tiempo ha terminado. Somos sus herederos. El vacío, empezó Baker. El vacío es frío, rugió Ove, corriendo hacia la ventana. Estampó el puño de Pacwa contra Gestalt y Baker y un paso atrás. Es frío porque él es cruel. Vagué por el encerrado durante ove con mis hermanos, los Elilum y Terafim. Él nos envió allí, nos expulsó a los yermos. Nos contemplamos mientras rodaban como hormigas, multiplicándose y reproduciéndose, heredándose con su frío amor. Esperamos pues, pacientes, merodeamos el umbral sin dejar de observar. Y tú, sabio, tú y tu compañero nos proporcionaron los medios para la salvación. Así como sus cuerpos nos acogen, ustedes nos proporcionaron el camino. La criatura volvió a golpear la ventana. Baker se estremeció. Una pequeña grieta espiral se extendió por el cristal. Las luces volvieron a parpadear. ¿Crees que cuando mueren van al cielo? Pues no. Van donde él decida. Sus cuerpos nos pertenecen. Somos sus amos. Tu especie nos llama demonios, jeans, monstruos. Somos el origen de sus leyendas. La razón por la que aún tienen miedo a la oscuridad. Controlamos su carne y hemos esperado mucho tiempo para vetarnos. Volvió a dar un puñetazo a la ventana. La grieta aumentó, extendiendo pequeñas redes por su superficie. La mano que una vez perteneció al doctor Timothy Powell, la mano que una vez sostuvo un martini, sujetó un palo de golf y manejó con precisión los controles del CRIP. Era ahora un ariete de carne podrida. Baker se echó atrás cuando los dedos abrieron y dejaron ver pedazos astillados de hueso que rasparon el interior del cristal. Baker salió corriendo de la habitación con los gritos de OV persiguiéndolo por el pasillo. Somos los Sixum. Hemos esperado a tomar posesión y ahora son nuestros. IREONI, INDASTRIMATOS DUAB APARENTARES. Somos OV y AB y API y APU. Somos más que las estrellas. Somos más que infinitos. El cristal se hizo pedazos y un instante después las luces apagaron sumiendo a las instalaciones en la oscuridad. Baker se encogió en la sala escuchando aterrado como el zombie se dirigía hacia él. Las luces no volvieron a encenderse. CAPÍTULO 3 El refugio contaba con dos salidas la primera de las cuales era un hueco que desembocaba en el patio. Para poder usarla Jim tendría que cargar con todo el equipo mientras subía la escalera de escorrer el pestillo y levantar la tapa del agujero sin llamar la atención. Tenía que llevar como mínimo un arma así que no podría trepar con la mano ocupada. Además los zombies se le echarían encima en cuanto oyeran el ruido de la ruptura. Así que la única alternativa era el sótano. Cuando construyó el refugio viajó a un desagüe en Nodfork donde compró dos escotillas de un transporte naval decomisado a la marina. La primera que se abría desde el interior del refugio conducía a un estrecho pasillo en dirección a la casa. El pasadizo terminaba en la segunda escotilla que estaba fijada a los muros del sótano. La semana anterior cuando la depresión se estaba volviendo insoportable Jim se dirigió dos veces hacia la segunda puerta decidido abrirla y a encontrarse con lo que hubiera al otro lado. Se detuvo en ambas ocasiones escuchando el arrastrar de pies al otro lado. Los muros y el acero amortiguaban los golpes y también los corcojeos. Pero era evidente que estaban ahí y que eran reales. Esta vez abrió la primera escotilla y prestó atención por si escuchaba algún paso o algún crujido o cualquier cosa que revelara que había criaturas rondando por su casa. No oyó nada pero el silencio era casi peor. Avanzó cautelosamente por el pasadizo hasta llegar a la segunda escotilla donde se detuvo. Pegó la oreja contra el frío acero, contuvo la respiración y esperó. Más silencio. Volvió al refugio decidido a no pasar una hora más en aquella tumba. Sustituyó sus sandalias por sus botas de trabajo negras, desgastadas y con punta de acero. Le habían servido bien durante sus años como trabajador de la construcción y esperaba que siguieran haciéndolo. También se puso una camisa de frenela de manga larga sobre la camiseta negra. Lo protegería del frío de la noche. Era más dijera que una chaqueta y podría atársela a la cintura durante el día. Abrió la cremallera de la riñonera azul de Carrie y olió el suave rastro que había dejado su perfume. Otro recuerdo fantasmal del pasado. Dejó las emociones a un lado y empezó a elegir lo que le haría falta, teniendo siempre en mente que llevar poco equipaje era indispensable para moverse con rapidez. Metió en la mochila una caja de cartuchos para la Rugger y puso en uno de los bolsillos laterales dos cargadores para la pistola, cada uno con quince balas. Cogió el fusil compacto de palanca Winchester. que le había acompañado a tantas cacerías y guardó varias cajas de munición. A cuatro botellas de agua destiladas le siguieron latas de atún, sardinas y pideos instantáneos. Los prismáticos, un mapa de carreteras, la linterna, caja de cerillas, velas, una taza de cerámica de Dani, el cual le regaló el día del padre. En pequeño bote de café instantáneo, un cepillo de dientes, dentrífico, una pastilla de jabón, cuchara y tirador y un abrelatas fueron a parar al interior de la mochila. Se la puso un rato para comprobar el peso. Satisfecho, se llenó los bolsillos con dos mecheros, un cuchillo de caza y un cargador más. Guardó la pistola en su funda, situada en un costado y cogió el fusil disfrutando del familiar tacto de la madera. Después de comprobar por segunda vez que estaba cargado, Jim tomó una gran bocanada de aire. La habitación empezó a dar vueltas. La tensión que había alcanzado a su punto crítico después de ir aumentando paulativamente le provocó náuseas. Los brazos y las piernas le empezaron a temblar y se le hizo un nudo en el estómago. Jim dejó escapar un gemido, soltó el fusil y vomitó salpicando las botas y el suelo. Al rato, la ansiedad se hizo más llevadera. Recogió el fusil temblando. De acuerdo, dijo en voz alta. Hora de irse. Echó un último vistazo al refugio, consciente de que no volvería a ver aquellas cuatro paredes de cemento nunca más. Recorrió las fotos de Carrie y Danny con la mirada hasta detenerse en el teléfono móvil. Vaciló un rato y lo tomó. Tras un momento de duda, lo colocó en su cinturón. Al no tener cargador, la batería se había agotado del todo. Por si acaso, dijo, intentando convencerse a sí mismo. Caminó por el estrecho pasadizo y puso la mano sobre la palanca de la puerta. Levantó la manivela lentamente, y cada crujido reverberando entre el silencio. Un último chasquido y la escotilla se abrió sin dejar de chirriar. Jim levantó el fusil y dejó que la puerta se fuera abriendo hacia atrás, revelando el oscuro sótano que se extendía más allá del umbral. Estaba vacío, pero las formas antaño familiares adquirían ahora siniestras connotaciones. El armario de la herramienta era un zombie. La caldera era una bestia agazapada lista para balanzarse sobre él. Su corazón latía con furia en la oscuridad. Sobre él, oyó un suave crujido procedente de uno de los tablones del techo, luego otro. El tercero vino acompañado del gemido de una silla de cocina arrastrada por el linoleo. Jim se paró en seco, buscó el primer escalón a tiendas en la oscuridad mientras tensaba el dedo en cómo tomar el gatillo. Cuando al fin pudo apoyar el pie, dio un precavido paso. Escuchó aún más sonidos procedentes de la cocina, seguidos de un gemido de frustración. Apuntó al fusil en dirección a la puerta y dio otro paso. Algo. Le pasó rozando por la oreja y Jim se mordió la lengua, ahogando un grito. La mosca en su vuelo invisible volvió a acercarse zumbando a vuelo. Agitó la cabeza animando al insecto a marcharse. Ahora se huía un nuevo sonido, un zumbido continuo e intenso procedente del final de la escalera. La mosca había traído amigas, muchas, a juzgar por el ruido. Sus zumbidos llenaron sus oídos. Una de ellas apoyó en su mano, otra en su cuello. Entonces percibió un olor como el hedor de una carnicería, una peste de carroña, entrañas y carne podrida. Dio otro paso y notó el techo del sótano acariciándole la cabeza, lo que significaba que ya estaba a mitad de camino. Más allá de la puerta seguían huyéndose pasos. El crujir de la madera revelaba la posición del zombi. Armándose de valor, Jim se preparó para subir corriendo el resto de las escaleras y cruzar la puerta de golpe. Al dar un paso, su pie se encontró con algo que hizo un ruido húmedo al contacto con él. Aquello molestó a las moscas, que zumbaron con más intensidad por haberseles sido interrumpida la escena. El olor se volvió más fuerte, casi insoportable. Los pies les resbalaron y cayó de rodillas contra las escaleras. Las pisadas de la cocina se apresuraron hacia la puerta. Con una mueca de dolor, Jim sacó el mechero de su bolsillo y echó un vistazo abajo. Intestinos. Los intestinos de alguien reposaban en las escaleras hechos un amasijo de sangre coagulada. Jim soltó el mechero entre arcadas. Aquellos intestinos olían peor que cualquier cosa que hubiera olido jamás. Ignorando el dolor en las rodillas, se levantó. El pomo comenzó a girar. Levantó el fusil apuntando a ciegas en la oscuridad. La puerta se abrió de golpe y Jim se sobresaltó ante la espantosa figura que se erguía ante él. Las vísceras de la escalera pertenecían al señor Thompson. Los brillantes extremos de sus intestinos colgaban de su cavidad vacía y se bambolearon cuando el zombie levantó los brazos. —Hola, vecino —dijo con voz rasposa, como si estuviera haciendo gárgaras con cristales. —Veo que has encontrado mis restos. La lengua del zombie era una más hinchada y negruzca, pero por imposible que apareciera, aquella cosa podía hablar. Jim disparó, cargó otra bala en el fusil y abrió fuego por segunda vez. La entrepierna de la criatura cubierta por unos pantalones de pana se desintegró. —Oh, Dios —dijo mientras miraba hacia abajo. —A la señora Thompson no le va a gustar nada esto. Con una velocidad que contrastaba con sus pesados movimientos, el zombie se impulsó hacia adelante, agarró el humiente cañón y arrancó el arma de las manos Jim. Asombrado por su fuerza, Jim se echó para atrás mientras la criatura examinaba el arma. Sonrió e hizo una pesada mirada en el fusil y acabó apuntando a Jim. La piel acartonada que cubría sus dedos se quebró mientras jugueteaba con el gatillo. Oyó otra puerta abrirse. Más allá de la cocina y la casa se llenó de zombies. La criatura que una vez fue su vecino dio un paso adelante y Jim retrocedió hasta el final de las escaleras mientras sacaba la pistola de su funda. —¿Alguna vez te he hablado de la guerra mundial, vecino? Aquello sí fue una guerra en condiciones. No como la de Vietnam, la tormenta del desierto o la guerra contra el terrorismo. —Estuve allí. Bueno, yo no, claro. Pero este cuervo sí. Veo sus recuerdos. Avanzó escaleras abajo. Un gusano hinchando cayó del cráter en el que antes solía alojarse su estómago y el zombie lo aplastó con el pie. —Pero claro, tú nunca combatiste en una guerra, o sí. No sabes qué efectos tiene en un ser humano un disparo en las tripas. Estás a punto de descubrirlo. —Señor Thompson, rogó Jim, por favor, solo quiero reunirme con mi hijo. —Ah, no te preocupes. Lo harás. Dijo la criatura riendo con Sorna. Tras ella más zombies se remolinaban en el umbral. Todavía podrás moverte. Solo voy a herirte. Hacerte un poco de daño. Entonces nos comeremos partes de ti para mantenernos fuertes, pero dejaremos lo bastante como para que puedas andar. Hay muchos de nosotros deseando volver a caminar. —¿Muchos de ustedes? —Somos muchos. Somos más que las estrellas, somos más que infinitos. La frase resonó en la cabeza de Jim, recordándole de una forma retorcida a Danny. Hizo seis disparos y las balas se estamparon contra la carne podrida, arrancando tejido y musculoso. Riendo, el zombie apretó al gatillo. El estallido vibró por todo el sótano y la bala gimió a poca distancia de Jim. El clamor de los zombies que corrían en masas y el sótano se oía por encima de los disparos. La criatura que había sido el señor Thompson se hizo a un lado, permitiendo que bajaran las escaleras. Jim volvió a disparar a la Ruger y acertó en el ojo del señor Thompson que reventó por completo. El fusil se le soltó de las manos y el zombie cayó a bruces al suelo. Aullando, la horda de no muertos avanzaba. Jim retrocedió hasta la ventana del sótano apuntando y disparando conforme se movía. Quedaban ocho disparos en el cargador. Ocho zombies cayeron inertes al suelo. El resto se detuvo, colocándose en semicírculos en torno a él. Jim siguió apuntándolos con la Ruger, moviéndola de un lado a otro y rezando para que no se dieran cuenta de que estaba vacía. Tras él había un montón de cubos medios vacíos de sellador de asfalto apilados frente a la ventana. Se subió a ellos equilibrándose sobre los bordes y pensó su próximo movimiento. No podía defenderse con un cargador vacío y si se daba la vuelta para trepar por la ventana se le echarían encima. Acéptalo, dijo el zombie que una vez fue el repartidor de periódicos. Nuestros hermanos esperan que los liberemos del vacío. Darnos tu carne como sustento para nosotros y como vehículo para ellos. Jim movió la mano poco a poco y lentamente hacia el bolsillo de la mochila. ¿Qué son ustedes? Somos lo que empeñó fue y lo que vuelve a ser. Su carne es nuestra. Cuando su alma los abandona nos pertenece. Los consumimos y los habitamos. Su mano se cerró en torno al cargador. El cristal explotó tras él cuando dos brazos atravesaron la ventana. Unos dedos como ganchos lo agarraron por el hombro y lo levantaron de golpe. Filos de cristal roto le cortaban en el pecho y los brazos. Debajo los zombies aullaban de alegría. Su atacante lo lanzó por los aires. Aterrizó en la hierba húmeda saboreando la sangre en su garganta. ¡Hola! ¿Querido? Se burló Carrie. ¡Oh, Dios! Soy Josu, sacando el cargador de la mochila e insertando de golpe en la pistola. Cariño, si puedes oírme aléjate. No, no quiero dispararte. Su voz era como hojas arrastradas por el viento. ¿Acaso no te alegras de verme, Jim? Te he estado esperando mucho tiempo. Tenía mucha hambre. Te echaba de menos. Jim retrocedió a medida que ella se le acercaba. Las cintas de la bata bailaban con el viento nocturno. Carajo, Carrie. Atrás. No soy la única que te ha echado de menos, Jimmy. Hay alguien más que quiere verte. Algo se movió bajo la fina bata. Sus huesudos dedos deshicieron el cordón y permitieron que la bata se desprendiera deslizándose por sus hombros. Jim gritó. El abdomen de Carrie había desaparecido devorado desde el interior. En la cavidad se revolcaba el bebé agarrando al putrefacto cordón umbilical que los mantenía unidos a ambos. Sonriendo, movió su pequeño y acartonado brazo. La criatura se habitaba al infante. Intentó hablar, pero los sonidos eran ininteligibles. Su voz era profunda, gutural y muy antigua. Dale un abrazo a tu hija, chilló Carrie. El zombi fetal dio un salto hasta el suelo dejando caer girones húmedos de tejido con él. Gato hace a Jim enganchando del cordón umbilical como de una correa. Tenemos una niña, cariño, dijo la criatura Carrie. ¿No te alegras? Tiene muchísima hambre. Cariño, rogó, no me hagas esto. Tengo que reunirme con Danny, él está vivo. No por mucho tiempo, se burló Carrie. Alguien espera para tomar su lugar, del mismo modo que alguien espera para tomar el tuyo. El bebé recorrió la hierba mojada jadeando ansioso a medida que se acercaba. Su gutural y burlón canto compuesto por palabras medio formal que sonaban como regeldos paralizó a Jim. La criatura tropezó con los restos del cordón umbilical, así que se arrancó aquel tejido putrefacto de la barriga y se acercó a su objetivo. Unos dedos pequeños y descompuestos se brotaron contra las suelas de sus botas. Una minúscula mano le agarró el tobillo. Jim disparó entre alaridos. La bala impactó contra el bebé lanzándolo hacia atrás. Los gritos de Jim se perdieron en la descarga. El bebé dejó de moverse, pero aún así volvió a disparar. Enfurecida, Carrie corrió hacia él con el rostro aún más desfigurado por el odio. Vomitó toda clase de obscenidades sobre él prometiendo mil torturas. Jim siguió gritando. El cañón humeó mientras la pistola se calentaba en sus manos. El décimo disparo alcanzó a Carrie en la frente y la derribó al suelo. Siguió apretando el dedo una y otra vez mucho después de que el cargador estuviera vacío. Su boca continuaba abierta, pero solo era capaz de emitir un quejido débil y lastimero. Jim se puso en pie rápidamente mientras de la casa emergían más criaturas. Deslizó su tercer cargador en la Roger y volvió a abrir fuego, apuntando mecánicamente a la cabeza con cada disparo. Corrió hacia la carretera hasta que sus pies pisaron el asfalto. Huyó de su casa, de su barrio, de su mujer, de su hija, no nata, de su vida y se sumió en la total oscuridad, dejando un rastro de lágrimas detrás de él. Sus agónicos gritos reverberaron por las vacías calles de Lewisburg, Virginia Occidental y no fueron oídos por ningún otro ser vivo. Una hora después, mientras corría por la carretera el miedo y la desesperación dieron paso a los calambres. Exhausto, se desplomó sobre una cuneta y perdió el conocimiento. Despertó en una cloaca frío, mojado y dolorido, pero no solo. Los sonidos de los muertos hacían que la noche cobrara vida. Se quitó las gotas de lluvia de las cejas y se estremeció cuando una horrible y lúgubre carcajada resonó por las colinas. Se desvaneció al cabo de unos minutos, pero el silencio al que dio paso era igual de aterrador. Aguardó una oscuridad, las nubes de tormenta cubrían la luna. Sopezó, sí, estando en campo abierto debía encender una cerilla o la linterna. En lugar de eso, retiró el agua de su reloj y comprobó la hora. Tres de la mañana. Había estado boca abajo e inconsciente todo el rato y el agua embarrada que corría por la cloaca le había calado los vaqueros y la camisa. Tanteó en la oscuridad buscando una pistola hasta que dio un... con ella en la primera orilla. Su mochila había permanecido prácticamente seca. Se apartó de la corriente con mucho cuidado y se la quitó de sus doloridos hombros. Algo sonó en su interior. Rebuscó entre sus pertenencias hasta pincharse con el dedo con un pedazo de cerámica rota. La taza que había guardado como recuerdo estaba rota. La que Danny le compró el día del padre. Jim podía oír la voz de Danny, llena de cariño, inocencia y sobre todo... sobre todo terror. Se puso en pie gruñendo y mareado. Las rodillas decrujieron y se quedó muy quieto comprobando si el ruido había llamado la atención de algo oculto en la oscuridad. Empezó a trepar hasta en la carretera con precaución. Entonces lo oyó lejano pero inconfundible. El ronroneo de un Mopar. Inconfundible y hermoso. Dos varos apuñalaron la oscuridad. Las ruedas gemían y el motor rugía con cada cambio de marcha. ¡Dios mío! ¡Gracias! Soy Josué aliviado. Arrastrándose hasta arriba. Di un salto a la carretera quitando los brazos sobre su cabeza. ¡Oye! ¡Aquí! El auto asomó por la carretera con un estruendo. Los haces de los focos lo alcanzaron bañándolo de luz. Dio otro paso. El auto aceleró lanzándose contra él. ¡Carajo! Se apartó de un salto volviendo a caer a la cloaca. Durante el salto tuvo la oportunidad de echar un rápido vistazo a los pasajeros. Eran zombies. Jim se incorporó y se encogió en la oscuridad. El auto paró en seco llenando el aire de olor a coma quemada. Sujeto a la pistola, el motor parado emitía un murmullo. Entonces, cogió un portazo seguido de otro y otro. «¿Lo viste?» La voz sonaba como papel de lija. «Lo lancé por los aires». «Pues la verdad es que no», dijo otra voz rasposa. «Ni siquiera lo has tocado». «Y no deberías haberlo intentado». Le recriminó el tercero. «¿De qué nos sirve un cuerpo que no puede moverse?» «Hay bastante para todos nuestros hermanos. Vamos a divertirnos con este». Jim retrocedió hacia el bosque. Una calavera envuelta en piel, desgarrada, asomó por el barranco. «Oye, Carni, ¿a dónde crees que vas?» Aparecieron dos más que empezaron a moverse colina abajo. Jim apuntó con la pistola, disparó, dio media vuelta y corrió hacia el bosque. Sus abucheos razonaban entre los árboles mientras huía. Atravesó a toda velocidad las pegajosas enredederas agachando la cabeza y arrancando la maleza a su paso. Se le engancharon unas ramas caídas por un momento. Pensó en que el árbol muerto también había vuelto a la vida. Pero éstas se rompieron y pudo seguir corriendo. A medida que se internaba en la arboleda, los ruidos de sus perseguidores se iban desvaneciendo. Jim se reclinó sobre un roble, tomó aliento y escuchó con atención. El bosque estaba en silencio. No se oía el canto de un pájaro ni el zumbido de un insecto. Nada. Ni siquiera el viento. Intentó pensar qué hacer a continuación, pero la cabeza le daba vueltas. Podría hablar, disparar, hasta conducir, carajo. Había algo que no pudieran hacer estas malditas cosas. Pensó en las películas de zombies que había visto durante años. En las películas las criaturas no eran inteligentes, se tambaleaban de un sitio a otro como máquinas de comer vacías y sin conciencia. En las películas los zombies no te devolvían el disparo. El único parecido que podía encontrar entre los de la vida real y los del cine es que ambos eran lentos y comían carne humana. Su falta de velocidad era una ventaja obvia. Lo único que tenía que hacer era poner tierra de por medio entre ellos y él. Pero lo que les faltaba de movilidad lo compensaban con malicia. Eran inteligentes, podían planear y calcular. No bastaba con ser rápido con ellos. Tenía que ser más inteligente. Su objetivo era llegar a White Sulfur Springs a pie y robar un auto en el concesionario de Chevrolet el local. Una vez hecho viajaría a la Interestatal 64 y al 81 Norte. Eso le llevaría a Pensilvania desde donde podría dirigirse a Nueva Jersey. James se dio cuenta de que su plan tenía una laguna. Las criaturas podían conducir y no sabían en qué estado estaban las autopistas. Podían estar llenas de trampas listas para supervivientes incautos como él. Pero no podía ir a pie. Tenía que reunirse con Danny pronto. Nueva Jersey estaba 12 horas en auto. Recorrer esa distancia a pie era inconcebible. Su hijo estaría muerto para cuando llegara. De hecho, ni siquiera ese viaje de 12 horas garantizaba que llegara a tiempo. Entonces, ¿qué carajo estoy haciendo? Seguro que ya está muerto. Los ruegos de Danny resonaron en sus oídos. Se golpeó las orejas, agitó la cabeza y siguió adelante. Jim había pasado la mayor parte de su vida cazando a ciervos y pavos en las montañas de los alrededores de la Wismong, White Sulphur Springs. Estaba unos 8 o 10 kilómetros de distancia, pasando un bosque espeso y un par de cadenas montañosas. Una vez allí, podría equiparse con sus mejores armas. Encontraron un fusil para sustituir al que perdió en su encuentro con el señor Thompson y así poder continuar. Si no se topaba con ningún contratiempo, llegaría White Sulphur Springs al amanecer. Pero tenía que idear un plan para cubrir ese desde él ahora hasta el entonces. Siguió caminando engullido por las sombras de los árboles. En las alturas, un chotacabras cantaba su solitaria canción. La abuela de Jim siempre decía que oír un chotacabras por la noche significaba que alguien cercano a ti iba a morir. El pájaro volvió a cantar y Jim se detuvo en seco. Estaba posado justo enfrente de él y estaba vivo. Volvió a trinar y desplegó las alas. Me alegó comprobar que no soy el único que sigue con vida, susurró. Pero ojalá yo tuviera alas. El pájaro al suelvuelo perdiéndose en la oscuridad. Él, sin más remedio, siguió caminando. Capítulo 4 El anciano se había sentado en el banco a dar de comer a las palomas. Sus cadáveres hinchados se revoloteaban a su alrededor. Frankie contemplaba desde la seguridad de los servicios como aquellos pájaros muertos lo devoraban. Uno de ellos tenía un ojo colgando de la cuenca, vio una pasada y reclamó el ojo izquierdo del anciano para sí. Tiras enteras de carne eran desmenuzadas por aquellos picos frenéticos y puntiagudos. El anciano no gritó. Estaba sentado en completo silencio y parecía no ser consciente de lo que estaba ocurriendo. Se pasó la mano distraídamente por un lado de la cabeza y los restos destrozados de su oreja derecha mancharon el cuello blanco de su camisa. Malditos, le oyó murmurar. Una paloma se lanzó en picada hacia la jugosa ofrenda de su lengua. Cuando el pico se cerró en torno a la carne y arrancó un pedazo, su boca se llenó de sangre. ¡Vuela! ¡Sé libre! gritó, aletiendo los brazos sin levantarse. Las palomas que lo rodeaban se agitaron y se colocaron en círculos en torno a él. En cuanto dejó de moverse, los pájaros volvieron a balanzarse sobre él. ¡Maldito loco! murmuró Frankie, apretando los dientes. El viejo seguía moviéndose bajo aquella tormenta de picos. Se retorcía y reía como si le hicieran cosquillas. Ella volvió a temblar, aunque no sabía si por asco necesidad o miedo. Empezó a volverle el mono. Las costras que pelagaban sus delgados brazos empezaban a picarle y tres uñas roídas y romas empezaron a rascarlas con frusión. Necesitaba un chute. Necesitaba un poco de caballo y lo necesitaba ya. Esa necesidad la había llevado al zoológico de Baltimore de la sartén a las brasas. Tevon, Hornedog y al resto la había visto trepar la verja. Eso estaba claro. La pregunta era ¿la habían seguido? ¿La dejarían irse? ¿La dejarían descansar? ¿Descansar? Sí, descansar. Descansar después de correr por toda la maldita ciudad. Descansar para siempre y en paz. Frankie pensó que podía llegar a morir ahí mismo en unos servicios de caballeros rodeados de animales muertos y hambrientos y de una banda de camellos de heroína que querían la bolsa que ella llevaba. El valor en la calle de esa bolsa de heroína en particular se había puesto por las nubes porque ya no quedaba más. Por desgracia estaba a punto de terminarla. Pensó que a Tevon y al resto no les iba a hacer ni pizca de gracia a saberlo. El viejo llevaba un rato en absoluto silencio así que Frankie abrió la puerta con mucho cuidado. Su traje negro era una amalgama rosa de músculo expuesto y terminaciones nerviosas. Su pecho seguía subiendo y bajando. La vida que sus padres le habían dado no lo abandonaría tan fácil. No se iría sin pelear. Pero la muerte era más fuerte y paciente. Lo vio morir y pensó cuánto tiempo pasaría hasta que volviera. Sus brazos se estremecieron. Se le formó un nudo en el estómago y notó como si lo hubieran vaciado de golpe. Urgó en el bolsillo en búsqueda de algo para aliviar la sensación. Lo poco que quedaba lo preparó todo. La papelina, la cuchara y el mechero y empezó a lamerse los labios. Pronto ninguno de esos pensamientos importaría ni el viejo ni las palomas ni T-Bone y el resto. Ni siquiera el bebé. Lo único que importaban eran aquellas marcas ecoístas que cubrían sus brazos. Y que reclamaban hambrienta a la aguja como bocas de recién nacidos. Y subnudo, la aguja encontró una vena buena y apretó. Su sangre empezó a cantar una melodía dulce y suave que la meció como una nana. Unos segundos después llegó la conocida euforia. El suave calor en la tripa se sintió envuelta en algodón con el rostro sonrojado y las pupilas contraídas. Frankie salió de los servicios y se internó en el zoológico flotando más allá de las ruinas de Baltimore y también del mundo. Frankie estaba tumbada en el hospital. Las brillantes luces le hacían daño en los ojos. Una multitud de caras cubiertas por un velo neblinoso la contemplaba impaciente. Su sangre brillaba en los guantes del médico. Sentía dolor. Estaba deshecha de dentro a afuera. Pero los médicos y enfermeras no la atendían porque sencillamente les daba igual. Mientras hablaban de las noticias de la mañana ella podía verlo reflejado en sus ojos. Podía leer sus pensamientos en ellos. Otra puta drogadicta trayendo al mundo a un hijo no deseado. Que se fueran a la mierda. ¿Qué más daba a lo que pensaran? Deberían estar impresionados. La mayoría de consumidoras de heroína tenían abortos espontáneos mientras que ella había sido lo bastante fuerte como para llevarlo a término. Cuanto antes acabara antes podría llevarse a su bebé y marcharse. Sentió que algo se le había rasgado y lanzó un aullido agónico. El médico dijo que iba a tener que cortar. ¡Oye, no empujes! ¡Qué te ponen! gritó. Frankie, empujó con todas sus fuerzas. Empujó hasta que sintió que se le iba a partir la columna. Algo se rompió. Pues al dolor lo sintió. Se había roto algo pequeño pero importante. ¡Empuja! Le instó el doctor. ¡Se aclaró de una maldita vez! Gritó Frankie sin dejar de intentarlo. La agonía aumentó hasta llegar a su punto álgido y entonces, en ese mismo instante la presión desapareció y Frankie se echó a llorar. Era la única. No me sorprende. oyó murmurar a una enfermera. Apunto a las 5 o 17 de la tarde. Respondió el médico. ¡Mi bebé! rogó Frankie con los labios rotos y secos. ¿Qué le pasa a mi bebé? La enfermera se marchó con el infante. ¡Mi bebé! La enfermera dio media vuelta y se le quedó mirando. No dijo nada pero Frankie lo sabía. Lo sabía. Muerto. Recién nacido muerto. Entonces la aguja penetró en su brazo. Por fin. Bendita sea. La enfermera desapareció tras el umbral junto a su bebé. Frankie cerró los ojos por un instante. Se abrieron de par en par cuando en el pasillo su bebé muerto empezó a llorar y las enfermeras gritaron. Los gritos continuaron cuando Frankie se levantó. Se había quedado dormida. Normalmente podía pasar entre 3 y 4 horas así pero esta vez no podía calcular cuánto tiempo llevaba. Había oscurecido y tembló de frío contra la pared del baño. El grito provenía del exterior. Tardó un rato en recuperar la conciencia. Sus miembros pesados seguían adormecidos. Se arrastró hasta la puerta y echó un vistazo al exterior mientras temblaba por la combinación de heroína y frío. El viejo estaba moviéndose de nuevo. Y Mark 1 lo había encontrado. El pantillero profirió más gritos de terror con la boca totalmente desencajada cuando el viejo alcanzó su barriga y extrajo de ella un húmedo y largo premio. Se desplomó agitando brazos y piernas mientras el zombie seguía escarbando. La Tec 9 de Mark 1 reposaba olvidada en la hierba. Algo reventó en su interior vertiendo su contenido entre aquellos dedos huesudos como plastilina. Mark 1 no volvió a hacer ruido. Frankie se derrumbó con la espalda deslizándose por el muro y el pánico fulminado los efectos del colocón. Que Mark 1 hubiera entrado significaba que el resto también estaba aquí. Estaban en el zoológico con las demás bestias. En ese preciso instante halló disparos seguidos de un grito. El móvil de Mark 1 empezó a sonar. No podía creer lo que había ocurrido a continuación pero estaba convencida de que era cosa de las drogas. El viejo tomó el móvil, lo observó y habló. ¡Manden más! Apagó el móvil con su mano cubierta de entrañas y siguió comiendo. Frank se dirigió a cuatro patas hasta el abobo más cercano. Se estiró hasta la sucia porcelana y se echó un poco de agua en su demacrado rostro luego se puso de pie intentando pensar. Escuchó unas voces pero esta vez estaban mucho más cerca. Reconocía aquellas voces. Carajo, pero mira qué mierda. Era Horn Dog. Mark 1 era un hijo de la gran puta en necrata. Le dije que no hiciera imbeciladas. Mirala ahora, T-Bone. Pero mira por dónde, el postre. Ahora mismo estoy con ustedes, caballeros. La respuesta fue una andada de disparos seguida de otro timbre. Al principio, Franky pensó que eran sus oídos pero se dio cuenta de que era otro teléfono móvil. Oye, dijo T-Bone interrumpiendo súbitamente el encuentro. ¿Qué pasa? Silencio, seguido de un Putos idiotas de los huevos. ¿Cómo que se les ha escapado su puta jaula? Carajo, es que pensaba que esa zorra iba a estar ahí escondida. Franky volvió a asomar por la puerta en el momento en que T-Bone guardaba el móvil en el bolsillo. Lleno de rabia, el zombi era una pila de carne cocida a balazos que descansaba ante ellos. ¿De quién era? Preguntó Hornduck. El C de los cojones que dice que Willy ha sacado el puto león de su jaula porque pensaba que esa zorra podía estar escondida allá dentro. El muy imbécil le pegó un tiro al candado. Amigo, igual es mejor que nos olvidemos de todo esto. Replicó Hornduck pálido. ¿Un puto león suelto? No, yo paso. Que se cojan al león, escupió T-Bone. Y que te cojan a ti también, que aquí no nos vamos hasta que le encontremos. Y pégale un tiro en la cabeza a Markon. Solo nos falta que se levante y le dé por jalarse a su hermano. Hornduck obedeció con un único disparo. Volvió a mirar a T-Bone. ¿Te dijo C si el león está vivo y muerto? ¿Y tú qué carajo crees, negro? Llevan ahí metidos en sus jaulas ni se sabe cuánto tiempo. ¿Crees que sigue vivo? Ahí te digo otra cosa. El C de los cojones está hasta el culo de crack. Dice que el león le ha hablado. De los arbustos más allá de la fuente. Llegó un súbito rugido, grave y estremecedor, una sinfonía de perfecta furia bestial. Entonces el follaje se separó y la silueta del rey de la selva se perfiló frente a la luna. El rey estaba muerto. Larga vida al rey. El león sonrió. Sale disparado y los pandilleros huyeron en busca de refugio. El refugio de Frankie. Ella corrió hacia una de las letrinas, abrió una puerta y la cerró tras de sí en el momento exacto en que la puerta exterior se abría de golpe. ¡Disparales, hijo de cabrón! Gritó Hornduck. ¡Fríese, hijo de puta! En vez de eso, T-Bone cerró la puerta y apretó el hombro contra ella. No puedo disparar, negro. Tengo el cargador vacío. Por eso te pedí que le pegaras un tío a Morgan. Ahora traigo un cubo de basura y ponlo frente a la puerta. Amigo, un puto cubo de basura no va a parar un león muerto. Dijo Hornduck mientras colocaba el cubo. Espero que sea demasiado grande para pasar por la puerta. Si no, estamos jodidos. La muy puta. Esa zorra drogadita está bien jodida como le ponga la mano encima. Mira que me termina esta mierda. Un arañazo en la puerta hizo callar a los dos. Frankie se puso en conclilla sobre la taza del váter encerrada en la letrina y contuvo la respiración en su pecho. Si aquella cosa entraba no se conformaría con Tivo y Hornduck pero si se movía y les revelaba su posición el león sería un regalo en comparación. De eso estaba muy segura y ese convencimiento se traducía en un sudor grueso que emanaba de todos sus poros. Tenía la certeza de que iba a morir. Dios, ¿por qué no había tenido que quedarse sin caballo? ¿Por qué así? No podía morir así. ¿Por qué no podía morir feliz? ¿Por qué no podía morir estando drogada? El váter a sus pies estaba frío. El león habló culminando cada palabra con un rugido. Aquellas cuerdas vocales nunca habían formulado palabras pero estaban empezando a hacerlo. Aquellas palabras pertenecían a un idioma que Frankie jamás había oído. Ni ella ni nadie de este planeta. Era como si algo en el interior del león intentara hablar como si estuviera controlado aquellas cuerdas vocales por sus propios fines. Pero la lengua de un león no estaba diseñada para hablar. ¿O sí? ¡Hijo de puta! Susurrotivo mientras el león arañaba la puerta. Esta vez con más insistencia. Amigo, no sé cómo lo verás pero tenemos que largarnos de aquí echando hostias. De acuerdo, pues empieza a buscar una puta salida. Los arañazos se volvieron furiosos al igual que los rugidos de rabia y las deformadas palabras que nos acompañaban. El cubo de la basura vibraba cada vez que las zarpas de león aporreaban al otro lado de la puerta. Frankie los oyó correr por delante de su letrina y luego intentar trepar por la ventana del otro extremo. Estaba muy alta así que Timon se subió a los hombros de Hondo para alcanzarle y rompió el cristal con la culata de su pistola. Frankie imploró a cada ápice de su cuerpo para que permaneciera en silencio y quieto. Se revelaba su posición podía darse por muerta. Al menos a Timon no le quedaban balas así que tenía una oportunidad. Una oportunidad pequeña pero mejor que estar subida en un váter mientras un león muerto entraba por la fuerza en el baño o que Timon y Horndog le encontraran. Timon aportó los cristales y empezó a tirar hacia arriba cuando la puerta del baño se hizo pedazos. ¿Horndog? Gritó. Timon consiguió subirse hasta el borde de la ventana. ¡Súbeme, negro, súbeme! Gritó Horndog. Frankie escuchó cómo intentaba atrapar por la resbaladiza pared de baldosa pero sus zapatillas patinaban inútilmente por ella. Entonces oyó un ruido sordo. Timon debía de haberse saltado al otro lado de la ventana. ¡Vaya, hijo de...! Horndog no había terminado la frase cuando las mandíbulas del león le partieron la columna. Frankie cerró los ojos tratando de ignorar los sonidos del león comiendo de la carne rasgada y las dentelladas pero se oía otro sonido más suave escondido en la sinfonía de la carnicería un zumbido constante. Tardó un momento en darse cuenta de que eran las moscas que vivían bajo la piel del león muerto. El hedor era horrible un repugnante miasma de pelo mojado y carne putrefacta que hacía que el olor de los urinarios fuera agradable en comparación con él. Frankie bajó del retrete de un salto y abrió la puerta de golpe cuando sus pies tocaron el suelo. Se hizo el silencio salvo por su respiración entrecortada e irregular que resonaba amplificada entre las paredes de baldosa. El león giró su desaliñada melena lentamente hacia ella mientras emitió un mudo rugido. T-Bone gritó algo desde su posición privilegiada en la ventana pero tampoco lo oyó. El león se dio la vuelta orientándose hacia ella. Se colgaban pedazos de hornedog de sus encías ennegrecidas y sus ojos hundidos emitían un brillo hambriento. Sus músculos muertos libres del rigor mortis se tensaron como un cable de acero mientras se preparaban para saltar. Frankie agarró el pomo de la puerta con toda su alma pateando con desesperación el cubo de basura que el león había echado a un lado. Empujó con fuerza pero la puerta no se movió un milímetro. Sollozando le dio un golpe en el hombro pero siguió sin moverse. Los sonidos empezaron a volver ganando intensidad. El león emitió un rugido que pese a ser seco y áspero no había perdido un ápice de su ferocidad. El hedor acarroña lo invadió es que no sabes leer date por jodida. Frankie miró hacia arriba. El desgastado cartel le gritó tirar en la cara. Frankie tiró del pomo hacia sí. El león dio salto. Se coló por el hueco de la puerta adentrándose en la oscuridad. El aire era repugnante y estaba viciado pero en el aire más dulce que jamás había respirado se encontraba el olor a libertad. Tomó una hueca en la boca nada y salió corriendo. Tras ella los dueños temblaron hasta los cimientos cuando el león chocó de frente contra la puerta cerrándola de corriente. Escuchó más arpasos desde el interior. El león rugió atrapado. Frankie caminó unos metros de espaldas con todos sus sentidos a flor de piel. Los ruidos de frustración del león, el murmullo seco de las hojas de los arbustos, cada sonido le infundía un terror que le recorría el espinazo. Se sentía como un ratón sabiéndose observado por un búho desde las alturas o por una serpiente desde su morada subterránea. Sintió que el suelo se había cambiado bajo sus pies. El camino de cemento que llevaba al baño se había convertido en el paseo asfalto que atravesaba el zoológico. En la lejanía Tibón pedía refuerzos a gritos a través del móvil. Dos monos muertos desde hacía mucho la agarraron desde una jaula a su izquierda. Ese fue todo el incentivo que necesitó para echar a correr. Mejor muerta que en manos de los muertos vivientes. Una brisa de alboroto le hizo que el pelo se hiciera marañas. Traía con ella un sonido distante, el de un bebé llorando. Llegó a un edificio bajo y plano que estaba a su izquierda. Abrió la puerta y entró. Algo húmedo crujió bajo sus pies. No quería mirar abajo pero lo hizo de todas formas. Fuera lo que fuera aquello, ahora era rojo, húmedo e inidentificable. Los gusanos pálidos, ciegos e hinchados se escarbaban y se revolvían abriendo pesadizos en aquella carne desconocida. Sollozando Frankie se alejó de los despojos. Su pie dejó huellas sangrientas por todo el suelo de azulejo. Los gusanos siguieron a lo suyo, ajenos si estaban vivos o muertos. ¿Acaso importaba? Sobre ella ocultó en la oscuridad y de las telarañas algo emitió un sonido parecido al de la flija frotando una pizarra. Dio un rápido paso atrás y chocó contra una superficie de cristal. Frankie se dio la vuelta mientras se mordía y la vio. El terrario era oscuro. En su interior algo arreptaba pesadamente hacia ella. La cabeza esquelética de una iguana cadavérica y amenazadora se estampó contra el grueso cristal, dejando pedazos de sí misma sobre aquella barrera invisible. Volvió a oír aquel sonido que provenía de arriba. Era incapaz de identificarlo antes de poder determinar de dónde procedía. Una sombra cruzó el umbral. Pero mira por dónde. Te atrapé. Dijo C. Frankie se quedó helada. Sus cansados y enrojecidos ojos se clavaron en el cuchillo que C. sostenía en su mano derecha. Tras ella, la iguana volvió a darse un cabezazo al cristal, negándose a que aquella barrera interfiriera con sus ansias de carne. Tú... Tengo a la zorra. Está donde las serpientes. Escucha, C. rugó Frankie. Podemos llegar a un acuerdo. Puedo ocuparme de ti. T-Bone no tiene que enterarse. Vamos, zorra. ¿Crees que te metería la polla? Ni muerto. Además, todavía no voy a mandarte al otro barrio. T-Bone quiere divertirse un poco contigo antes. Di un salto y Frankie le esquivó. A C. se le cayó el móvil, pero consiguió agarrarla del cabello y tiró con fuerza. Frankie. Gritó y se quedó paralizado de miedo. El móvil se deslizó por los ajulejos mientras el siseo procedente del techo se volvía cada vez más cercano. Se estampó la cabeza de Frankie contra el suelo, lo que provocó un estruendo contra los azulejos. Le apitaron los oídos y se nubló la cabeza. Un reguero de sangre salada le corrió por la garganta. Riendo, C. se puso horcajada sobre ella, aplastándole el pecho bajo su peso. Le abrió la camisa de un corte y trazó una línea escarlata entre sus pechos con el filo. Pero mira nada más. Igual y yo tomo un poco de cacho antes de que llegue el resto. Su sonrisa lasciva reveló su diente de oro que brilló en la oscuridad mientras deslizaba la hoja justo por debajo del pezón. ¿Entiendes por dónde voy? Frankie contuvo la respiración demasiado asustada para moverse. C. apretó un poco más derramando más sangre. Respóndeme, zorra. ¿Me entiendes? Por favor, seno. Algo largo y blanco cayó del techo y se enroscó en torno a él. Los ojos de ese se abrieron de par en par mientras la carne descompuesta lo envolvía. La anaconda había sido la atracción más popular del Medio Oeste e incluso muerta seguía siendo magnífica. Sin embargo, Frankie no se quedó a contemplar su mórbida belleza. Estaba demasiado ocupada repitando hacia atrás y sangrando como para maravillarse de la potencia y velocidad de la serpiente. No obstante, C. reparó en su hinchada longitud y sus huesos, visiblemente marcado sobre la piel acartonada. Apretó a su presa observándola con un único ojo malicioso. El otro estaba vacío a excepción de los gusanos que se revolvían en la cuenca. Frankie volvió a gritar. C. sin embargo, no pudo. Su piel oscura se tornó violacia mientras la serpiente no muerta lo apretaba. Sus piernas, cadera y pecho estaban ocultos bajo 70 kilos de carne en descomposición. Frankie se puso en pie y corrió hasta una oficina cercana. Temblando, cerró la puerta de un golpe tras de sí. Apretó lo que quedaba de su rasgada camisa contra la herida detenido el flujo de sangre y echó un vistazo al corte. La alivió a comprobar que no era profundo. Su pezón seguía intacto. Inspeccionó la habitación en búsqueda de un arma. Las estanterías de roble lucian tomos polvorientos de tradiciones biológicas olvidadas a jamás volverían a practicarse. Un escritorio a juego reposaba en mitad de la habitación. Sobre él había una carpeta, unas bandejas rebosantes de papeles, una grabadora de cinta y una taza llenada con varios bolígrafos. Cruzó la habitación y empezó a buscar entre los armarios. Una familia rodeada por un marco de una fotografía le sonrió, contemplando sus acciones con miradas que permanecían impávidas para siempre. Una familia típicamente americana, un marido, una mujer y dos hijos, niño y niña, la niña era la más joven, tendría tal vez unos cuatro o cinco años. Era adorable. Seguiría viva. Creyó volver a oír el llanto de un niño. Se tapó las orejas con las manos al tiempo que cerraba los ojos con fuerza. Ya basta, gritaba, ya basta. Siguió escuchando aquel sonido fantasmal. Echó un vistazo a los bolígrafos del escritorio. Tendría el valor de incrustarse uno en el ojo, empujándolo hasta pincharse la membrana y se hundiera en el cerebro. Abrió el cajón inferior y descubrió un revólver. Era viejo. Urgó por todo el escritorio en búsqueda de balas, pero solo encontró los restos mozos de varios bolsas de bollitos. Abrió el tambor y se rió a carcajadas cuando comprobó que estaba lleno. Seis balas. La contemplaron desde su angosto confinamiento. Puso el tambor en su posición original y empezó a tener algo de fe. Entonces, volvió a escuchar al bebé, esta vez más alto y con mayor insistencia. Se acercó a la ventana y echó un vistazo. Un seto le bloqueaba la visión de la explanada, pero la parte trasera del reptilario estaba desierta. Frankie apretó los dientes, tiró de la ventana hacia arriba y la abrió, arrastrándose hacia el exterior, frío por la brisa nocturna. Se dirigió hacia los arbustos en cunclillas. Algo hizo un ruido al otro lado. Frankie levantó el arma. Salió disparado del follaje y a punto estuvo de tropezar con la sillita de bebé. Estaba volcado de lado. La mitad sobre la acera, la otra mitad sobre la hierba. Atado a ella por unas correas, había un bebé. Levantó su diminuta cabeza, la miró y gimió. La blusa rosa que llevaba estaba sucia y manchada por los elementos y por su propio fluido. Su cuero cabelludo que había estado cubierto por una fina capa de suave cabello exhibía a varias zonas totalmente peladas que revelaban el reflejo apagado del hueso. Peleaba inútilmente contra sus ataduras intentando alcanzarla. Sus cadenciosos quejidos continuaron, transmitiendo hambre y necesidad de consuelo. La expresión en el rostro de Frankie se desmoronó. Se arrastró hasta el bebé mientras las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas cubiertas de sangre y suciedad. Agarró la silla y la puso en el pie. El bebé la arrulló, abriendo y cerrando sus mugrientos puños. Ella le ofreció el dedo y el bebé cerró su fría y esquelética mano en torno a él con deleite. Los ojos de Frankie se dirigieron poco a poco hacia los del bebé. Su expresión vacía se extinguió cuando el bebé se lanzó hacia ella súbitamente, abriendo su oscura y hambrienta boca con un intento para darle un mordisco a la mano. Frankie gritó, sacando el dedo de la mano del zombi. ¿Qué carajo fue eso? Frankie se escondió detrás del seto justo cuando Teevon y dos matones más aparecían tras la esquina atraídos por el llanto del bebé. —¡Latrón! Da un rodeo a ver qué ves. Ordenó Teevon a uno de los hombres que desapareció tras la esquina del reptiliario. —¡Carajo! dijo el otro. —¡Es un bebé! —¿En serio no me digas? escupió Teevon ahogando con su grito el llanto del pequeño. —¿Qué crees que soy idiota, Terrell? Pégale un tiro mientras miro por esa ventana. Terrell apuntó la escopeta que llevaba hacia la silla y tiró de la corredera hacia atrás. Abrió los ojos de par en par. —¡No voy a pegar un tiro a un bebé, Teevon! —¡Ya no es un bebé y ahora dispara esa puta cosa y vamos por la zorra! Como si quisiera confirmar lo que acababa de decir, los chillidos del bebé se convirtieron en maldiciones. Terrell lo partió por la mitad de un disparo pero aún así siguió maldiciendo. Sacó el cartucho usando su mano libre y al siguiente reventó la cabeza de la criatura. Frankie salió gritando dentro de los arbustos y disparó cuatro veces sobre el matón antes de que éste pudiera apretar el gatillo. Después dejó escapar un gruñido y disparó a Teevon. El pandillero se echó cuerpo a tierra sobre el pavimento, sacó el arma que había pertenecido a Markham y respondió con su ráfaga. Los disparos iban muy bajos y rociaban a Frankie con fragmentos de asfalto y tierra pero no dieron en el blanco. Unos gritos horribles surgieron del reptiliario cuando Alatrón sucumbió al mismo destino que sí. Los alaridos del hombre distrajeron a Teevon y Frankie aprovechó para disparar. Una flor carmesí brotó de la frente de Teevon. Gruñó, se convulsionó y finalmente quedó quieto. Frankie disparó la última bala en la cabeza de Terrell para asegurarse de que no se volviera a levantar. El zoológico permaneció en silencio. Echó un vistazo a los restos del bebé y dio media vuelta. Huir por las calles Baltimore tervía de gente durante cualquier noche y ahora la rondaban los muertos vivientes. Se preguntó cuántos de ellos estarían arrastrándose hacia el zoológico atraídos por el tiroteo. Las calles y callejones estaban descartados al igual que la carretera de circunvalación. Valoró la posibilidad de esconderse en el tejado de unas casas cercanas pero aquello tampoco era una buena opción. Se estremeció al recordar al anciano y las palomas. Empezó a picarle la piel. Su cuerpo volvía a pedirle un chute. Una tapa de alcantarilla llamó su atención y corrió hacia ella. Algo emitió un chillido desde las sombras. Puede que fuera un mono aunque no sabía ni quería comprobar si estaba vivo o muerto. Agarró la tapa de hierro y empezó a tirar. No se movía. Sus uñas amarillentas se doblaron y rompieron pero aún así siguió tirando. Empezó a oír pasos detrás de ella. Tres criaturas se le acercaban vestidas con los atuendos de su pasada existencia. Un hombre de negocios con la corbata roja hundida en su garganta hinchada y llena de manchas. Una enfermera cuyo uniforme blanco estaba ahora teñido por toda clase de fluidos corporales. Un empleado de mantenimiento con el logotipo del zoológico todavía visible sobre su pecho izquierdo. Llevaba una especie de porra eléctrica que arrojó hacia adelante y crepitó en la oscuridad. Avanzaron hacia ella entre risas. Frankie tembló mientras tiraba frenéticamente de la obstinada tapa. Algo se rasgó en su espalda pero siguió tirando. Los abscesos de sus brazos se rompieron manando sangre mezclada con pulsa amarillenta. La tapa se levantó con un crujido y la partó a un lado. Los zombies se acercaban. No dijeron una palabra pero a Frankie su silencio le resultó aún más perturbador. Pensó en el bebé. Aquel bebé zombie que parecía tan indefenso. Con los brazos debilitados y las colapsadas venas hechas polvo sacó fuerzas para levantar el brazo y extender el dedo al corazón. Entonces se dejó caer por el agujero y la oscuridad la engulló. Volvía a huir. Y aunque podía correr más que los zombies no podía huir de sí misma o del ansia que estaba fermentando por todas sus venas.